Casi tan gris como es el mar de invierno Llenos de paz como un lugar desierto Tienen razón sin que me digan nada Son ilusión, son realidad, son una luz en el mar Suelen reír como se ríe un niño Suelen mirar como se mira en sueños Sé que hay amor sin que me digan nada Dentro de ti, dentro de tu mirada Son como el mar con su color de invierno Vienen el sol de algún lugar eterno Sé que hay amor sin que me digan nada Sé que hay amor dentro de ti Dentro de aquella mirada Sé que hay amor sin que me digan nada Sé que hay amor dentro de ti Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada Suelen reír como se ríe un niño Sé que hay amor sin que me digan nada Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada